A ver, chicos. A ver, chicos. Emilia Álvarez. Emilia. No está. Nicolás Báez. Nicolás Báez. Tampoco está. Noa Borja. Noa. No está. María Cano. Presente. Presente, díganme. Hola, princesa. Buenos días. Mucho gusto. Buenos días. ¿Tapitas conmigo? Buenos días. Antonella Domínguez. No está. Joaquín Herrera. Joaquín. No está. Sofía Paredes. No está. Itán Quesada. Pepe. Buenos días, príncipe. ¿Cómo estás? Bien. Qué chévere. Christopher Quilumba. Christopher. Buenos días, Christopher. ¿Cómo estás? Bien. Isabelita Traves. No está. Bueno, chicas. Qué gusto verles el día de hoy. Hoy, si ustedes recuerdan, recuerdan que en la anterior clase nosotros tuvimos un amiguito que nos acompañaba. ¿Recuerdan? ¿Tú, Christopher, recuerdas al amiguito que nos acompañaba? Christopher. ¿Recuerdas al amiguito? ¿Tú, María Paz, María Cano, tú recuerdas al amiguito que nos acompañó la anterior semana? ¿Recuerdas al amiguito? Un gatito. ¿Sí? Ella se llama Muñeca y ella nos va a acompañar el día de hoy durante la clase a todos nosotros, ¿ya? Ella es mi amiguita y vive aquí conmigo, ¿sí? ¿Ya? Ella se llama Muñeca y ella nos va a acompañar hoy. Les cuento. Ella tiene más hermanitos. Tiene tres hermanitos más. ¿Pero eres de estas hermanitos? Como ellos son bien dormilones, están unos debajo del carro, otros en los árboles, pasan jugando aquí en el patio, ¿ya? Pero ella vino hoy y nos va a acompañar. Entonces, la siguiente clase. ¿Para qué también es de los hermanitos? ¿Mande? ¿Por qué también es de los hermanitos? ¿Por qué también es de los hermanitos? ¿Por qué también es de los hermanitos? Aquí está yo un elefante. ¡Ay, qué bonito, ya! Entonces eso, todas las clases nos lo acompañaron, amiguitos. Mami, mami, quiero un gatito. Ya, entonces les cuento que la siguiente semana van a conocer a sus hermanitos. ¿Quieren conocer a sus hermanitos? Ya, la siguiente semana les voy a traer a los hermanitos, ¿ok? ¿Sí? Para que ustedes les conocen y que nos acompañen durante las clases. Ya, príncipe. Voy a dejarla aquí al lado mío para poder continuar con la clase, ¿ya? ¿Listo, chicos? Listo, chicos. Voy a compartirles mi pantalla para que ustedes puedan ver, por favor, ¿ya? Listo, chicos, ¿ya? Recuerden que durante la clase debemos permanecer en silencio. El micrófono solo desactivamos cuando yo les indique, ¿ya? De igual manera, la cámara debe estar prendida y deben estar acompañados de sus papitos durante la clase si necesitan algo, ¿ya? Vamos a empezar hoy con un pequeño aparato. Yo voy a preguntarles, ejemplo, a Itan. ¿Itan, estás ahí? Sí. Itan, verás, yo quiero que el aparato que vamos a ver es un aparato parecido al que papá o mamá, bien, algunos tienen en la sala, otros tienen en el cuarto, y es de forma rectangular. ¿Qué saben tener de forma rectangular en la casa, papá y mamá? ¿Qué es un aparato? ¿Mande? Mira, Itan, está ahí, ahí atrás, en la pared, ¿qué está en la pared? Ahí está, en la pared, ¿qué se da? ¿Un carácter? No, lo de allá, lo que está pegado en la pared, ¿qué es? Ah, y una tele. Eso. Una tele, sí. Entonces, papá y mamá tienen en la casa un televisor, ¿no es cierto? Y, Itan, ¿para qué nos sirve el televisor? ¿Para qué nos sirve el televisor? ¿Para qué nos sirve el televisor? ¿Para poder? Para poder hacer. ¿Qué hacemos con los ojitos? Ver. Ver. Eh, el televisor nos sirve para poder ver lo que pasa, eh, pasan dibujos, canciones y diferentes cosas. En la computación tenemos un aparato parecido al televisor. Itan, ¿sabes cómo se llama ese aparato parecido al televisor? ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita en la pantalla? Mira. Sí, una tele que hay. Es parecida a una tele, pero no es una tele, es parecida. Mira. ¿Vale? Mira. Es un monitor. Sí. Es un monitor. Muy bien, Itan. Es un monitor o pantalla. Tiene dos nombres. Los dos nombres significan lo mismo. Podemos decirle monitor como podemos decirle pantalla. Muy bien, Itan. Gracias. A ver, Christopher. Christopher, ¿estás ahí? Christopher, cuando la mamá o el papá te presta la computadora para que tú veas algo, ¿qué sabes ver en el monitor? ¿Qué sabes ver en el monitor? ¿Mande? ¿Mande? Mira, nosotros actualmente estamos como el niño que está ahí. Estamos recibiendo clases a través del internet y para eso usamos la computadora o en algunos casos del celular. Y el monitor nos sirve para poder ver la clase que está dando el profesor o la profesora. En este caso, tú me estás viendo a través de una pantalla. Me estás viendo porque yo estoy ahorita en mi casa y tú estás en tu casa. Y a través de la computadora podemos vernos y podemos conversar. Mira, en este caso, el niño que está usando la computadora y está viendo el monitor, ¿para qué le sirve el monitor? Christopher, para jugar. ¿Está jugando ahí el niño? Sí, el niño está jugando. Entonces, podemos ver que también el monitor nos sirve para poder jugar. Porque si yo le quito el monitor a la computadora, no pudiese saber si tengo que saltar, brincar, agacharme en el juego. Entonces, el monitor nos sirve para ver y poder también jugar. Vamos a ver por acá. María, ¿estás por ahí, María? En el dibujo que está ahí en la pantalla, ¿qué está haciendo el papito? Está viendo los juegos. Ya está viendo cómo juega un fútbol americano. Entonces, también nos sirve para poder distraernos. Miren, el papito, posiblemente ya acabó su jornada de trabajo y está en la tarde, quiere descansar y está viendo un partido de fútbol. Y podemos ver que hay monitores grandes y hay monitores más chiquitos, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Listo, gracias, María. Vamos otra vez con Itan. A ver, Itan, que tú estás ahí. ¿Dónde? Ya. ¿Para qué más crees que nos sirve un monitor? ¿Qué estará haciendo ahí la señorita que va a usar su computadora? ¿Para ver? Para ver. Veo. Videos, muy bien. ¿Tú sabes ver videos? ¿Sabes ver videos? ¿Sabes ver videos? ¿Cuál es la música? ¿Así, así, así? Por favor, te pregunto, ¿sabes ver videos? ¿Cómo se hace así y así? Así. ¿Así, así? Ya, entonces, también nosotros usamos para ver videos, ¿sí? Normalmente en YouTube, para ver videos musicales o ver lo que son nuestros dibujitos. Miren. ¿Tú sabes ver Bob Esponja? Sí. Ya, entonces el monitor nos sirve también para ver los dibujos que a nosotros nos gusta, como Bob Esponja y Patricio. ¿Cómo se hace Bob Esponja? Ya, muy bien. Vamos a ver, ¿qué más podemos ver? ¿Te han visto esto en la computadora? Sí, es Sony película. Te cuento, te cuento que yo no me había visto la película. Aún no me había ido al cine. Es la película de Sony. Pero el día de ayer en la tarde, como era domingo, y después de festejar el día de la mami, me puse a ver la película Sony y me pareció súper bonito. Y me puse a ver en el monitor del computador de mi casa. Entonces, mira, el monitor nos sirve para poder ver juegos, como el papito que veíamos que jugaba a fútbol americano. Nos sirve para ver videos en YouTube, para ver películas. Todo lo que nosotros queramos ver en la computadora, nos va a servir el monitor. Vamos a seguir viendo qué tenemos por acá. Vamos con Christopher. A ver, Christopher, ¿estás ahí? Ya, ¿qué vemos ahí en la pantalla? ¿Qué podemos ver? ¿Qué película es? Christopher, ¿sabes qué película es? Los Vengadores. ¿Te has visto Los Vengadores, Christopher? No. ¿Has visto Iron Man? Sí. No. Ya. Bueno. Mira, Christopher, entonces podemos ver en el computador, podemos ver películas, juegos, sí, o dibujos animados. ¿Qué dibujo animado te gusta a ti? ¿Te gusta el que acabamos de ver hace ratito? Mira este, Bob Esponja, ¿te gusta? No. ¿No te gusta Bob Esponja? ¿Y te gusta? ¿Te has visto la película de Sonic? No. ¿No te viste? Sí. Sí. Listo. Miren, vamos a hacer un pequeño trabajo, ¿ok? Déjenme compartir, les voy a compartir mi otra pantalla para que ustedes puedan ver, ¿ok? Denme un segundito, por favor. No. 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 Listo chicos, miren Nosotros tenemos, ahora vemos en la pantalla Estamos en Estamos en Paint Y aquí vamos a hacer lo siguiente Ustedes en una hojita En su casa Van a intentar dibujar Un monitor Y dentro del monitor Vamos a hacer lo siguiente, pongan atención Ok, ya tenemos El monitor, y aquí adentro Ustedes van a ir con su lápiz Van a tratar de dibujar Algo o algún dibujo que sea De su preferencia, un ejemplo A mi me gusta Bob Esponja Entonces yo le puse Bob Esponja Entonces usted en su casa Va a intentar dibujar Posiblemente a usted le gustan los pica piedras Le gusta el chavo del ocho Algún dibujo que a usted le guste ver En la tarde en su casa Lo va a dibujar Y después con su lápiz Lo va a pintar Por decir, el Bob Esponja El color Yo no lo recuerdo muy bien A ver María El Patricio ¿De qué color es? María ¿Estás ahí María? Bueno, María no me responde A ver Ita A ver Ita, dime A ver Ita, dime A ver María Ya me contestó de María A ver, María, dime Patricio ¿De qué color es? Pinga A ver Rosa De color Eso De color rosa Entonces yo le estoy pintando Y ustedes le van Tienen que pintar El dibujo que a ustedes les gusta A mí me gusta Bob Esponja Y por eso le puse Bob Esponja Ya A ver ¿Qué te gusta? Y a mí me gusta ¿Qué te gusta? A mí me gusta El de Patricio ¡Ay qué chévere! Entonces En tu hojita Ya dame un rato A ver Ita Ya En tu hojita María Vas a dibujar Primero Hay que dibujar El monitor El que vemos De color negro Que está aquí Y dentro Del monitor Vamos a dibujar Lo que a ustedes Les gusta Ejemplo A mí me gusta Bob Esponja Puedes tú dibujar Las chicas Superpoderosas Lo que a ti te guste Ya Bob el constructor Cualquier dibujo Que a ti te guste Y que sepas ver En el computador Ya O en la televisión A ver Ita Me preguntabas algo Príncipe ¿Dónde? Me preguntabas algo Dime ¿Qué pasó? Algo De El castillo De patillo De pata verde Ah sí El pantalón Verde Ya Y ahora Nos toca El patricio El patricio Es Amarillo Amarillo Que su cara Apagado ¿Puedo pitar? Sí príncipe Ustedes tienen que hacer En su Yo ya les voy a revisar Se ponen a hacer En este momento Y yo ya les Reviso su trabajo Me tienen que enseñar En la pantalla Del monitor Y tienen que hacer Muy bonito Porque al final De la clase Ustedes van a ver Si se ganan Su carita feliz Entonces tienen que hacer Bien bonito El trabajo ¿Ok? Y lo tienen que pintar Con el dibujo Que sea de su preferencia Bien ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Recuerden que tienen que hacer el dibujo que a ustedes les guste, ¿ok? El que sea de su preferencia. Como ejemplo, les puse a mí me gusta Bob Esponja y me gusta lo que es el Chavo del 8. Recuerden que al final, cada niño lo que presente, usted va a ver si se gana la carita feliz, ¿ya? Gracias. 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 Ya, princesa. Ya, en orden de lista, ya les doy la palabra a cada uno, ¿ya? Para que me enseñen, por favor. Gracias. 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 Si te ganas, ¿ya? Vamos con María Cano en este momento, por favor, chicos, ¿ya? Mi nombre es Play. ¿Qué dibujito es, perdón? ¡Ay, qué chévere! Y cuéntame, ¿con quién sabes ver ese dibujo? A la computadora de mamá. ¡Oh! ¿Y sabes ver en las tardes después de hacer los deberes? Sí. ¡Qué chévere! Muy bonito, te felicito. Excelente tu trabajo. Ahora fíjate en la pantalla si te ganaste la carita feliz, ¿ok? ¡Ok! A ver, vamos a ver si te ganaste la carita feliz. ¡Ah! ¡Es cachetón! ¡Mira! Ahí está la carita feliz. ¿Te gustó? Y mírate aquí en el ojito, mira. ¡Ya! ¡Felicitaciones! Hoy tienes que contarle a todos en la casa que te ganaste una carita feliz en computación. ¿Ok, María? ¡Gracias! Ya, felicitaciones, princesa, ¿ya? Muy bonito tu trabajo. A tu trabajo también, si puedes, dile a la mami que te lo ponga en el refrigerador ahí pegado para que todos vean tu lindo trabajo, ¿ok? Ya, princesa, ya, vamos a continuar con tus otros compañeritos, vamos a ver qué hicieron ellos, ¿ya? ¿Ya? Listo. A ver, vamos con Itam. A ver, Itam, dime. O enséñame, mejor dicho. Itam, ¿qué es, Itam? Itam, ¿qué es, Itam? Enséñame tu trabajito, a ver. Bob Esponja, ¿te gusta? ¡Qué chévere! Con el Patricio. Cuéntame. Perdón. ¿Con quién sabes ver Bob Esponja? No te escucho, Itam. Está apagado el micrófono. Ahí. Ahí sí, Itam. Es el Bob Esponja película. Ah, la película de Bob Esponja. ¿Y con quién te has visto esa película? Porque me gusta ver. ¿Pero con quién sabes ver? El Patricio, Bob Esponja, camina con el amigo Patricio. Sí, ¿y con quién sabes ver la película? Eh, con la cara. Con el. Con él. ¿Con tu papi? Sí, que es caro, y tu nombre es caro. Qué chévere. Fíjate en la pantalla y vamos a ver si te ganas la carita feliz. ¿Te parece? Sí. Veamos, ya. ¿Qué pasó? Bien. ¿Pero qué te ganaste? Me quitaré una carita feliz. Una carita feliz. Oh, qué chévere, mira. Y está así bien feliz la carita, ¿ya? Chévere, príncipe. Te felicito, ¿ya? Muy bonito tu trabajo. Tu trabajo lo vamos a pegar en la refrigeradora de la casa, ¿ya? Para que todo el mundo vea, ¿ok? Ok. Y quito más de colorido del chavo del sonido. Listo. Vamos con Christopher. Chao. Esperemos que Christopher nos enseñe su trabajo, ¿ok? A ver, Christopher. Ay, qué bonito trabajo, Christopher. ¿Quiénes son? Cuéntame. Ay, qué chévere. ¿Y con quién sabes ver bobo esponja, Christopher? Con tu mami y con tu papi. ¿En el cuarto o en la sala? En el cuarto. Qué chévere, príncipe. Príncipe, vas a fijarte en la pantalla si te ganas la carita feliz, ¿ok? Fíjate, fíjate. ¿Te ganaste una carita feliz? Sí. Qué chévere. Te felicito mucho, Christopher, ¿ya? Eres muy, muy inteligente y muy bonito tu trabajo, ¿ok? Vas a decirle a la mami y al papi que tu trabajo lo van a pegar en la refrigeradora. Para que todo el mundo pueda ver tu trabajo, ¿ya? Listo, chicos. Listo, chicos. Excelente trabajo, ¿ya? Déjenme un momentito. No me acuerden. Voy a ver. Voy a verle que está aquí nuestra amiguita para que se despida, ¿ok? No se vayan. Les cuento que la gatita se escondió y no sé dónde está, pero sí está el hermano, miren. Él se llama Copito. Allá. ¿Ya? ¡Ay, qué chévere! Ustedes también han tenido. Christopher, ¿cómo se llama tu amiguito? ¡Ay, qué chévere! Hay que cuidarlos mucho y quererles mucho, ¿ya? Chévere, chicos. Me alegra haberles visto el día de hoy. La siguiente semana vamos a seguir viéndonos y vamos a... Yo les presento a ellos los hermanitos, ¿ya? Entonces, él se llama Copito, ¿ya? Listo, chicos. ¿Les gustó el copito? María, ¿te gustó el gatito? Tengo mascota. ¿Mande? Yo tengo mascota. Bueno, ya, príncipes, cuídense mucho, ¿ya? Que Dios les bendiga a ustedes. ¡Tengo un gato! ¿Mande? Tengo un gato. Oh, ya, príncipes, ya, cuídense mucho y la siguiente semana les enseño a mis otros gatitos, ¿ya? Chao, chao. ¡Mami, cómprame un animal! Chao, príncipes, cuídense, descansen. Chao, chao. 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 Chao.